Hola, mi nombre es Mara. Bueno, este es el taller de elongación y relajación. Esta es la parte del automasaje. La vez pasada hicimos una elongación y un estiramiento más profundo del cuerpo. Ahora vamos a dedicarnos específicamente a lo que es el rostro y los hombros. Para esto vamos a comenzar frotando las manos. Mucho, 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 mucho. Y lo que es esta zona, la vamos a apoyar en los ojos. Principalmente vamos a hacer eso. Sentir el calor de las palmas. Como para comenzar. Una vez más, frotamos. Y le llevamos la palma a los ojos sin apretar demasiado. Eso es. Ahora, vamos a, con la mano derecha, a pasarla por la frente. Como si nos quitáramos el sudor, algo así. Bueno, y te vas estirando la pierna, acomodando. Trata de llevar la percepción a lo que son las yemas de los dedos. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esa mano? ¿Qué está sintiendo la frente? ¿Sí? Eso. Expandir la percepción hacia esos puntos. Te recomiendo también, si querés tener los ojos cerrados, después de haber visto el video, es muy recomendable. Con estos dos dedos, ¿sí? Los vamos a pasar por el costado de la nariz. Puede ser alternadamente o en conjunto. Estira la piel, no tengas problemas. Si querés ponerte alguna crema o algo. Relajando lo que son los músculos de la cara, que también se tensionan, ¿sí? Ahora, con esta parte, dedo índice y pulgar, lo vamos a pasar por el mentón. El dedo mayor también pasa por debajo del mentón. Es importante que vos te enfoques en lo que necesitas, dónde necesitas apretar más o dónde necesitas apretar menos. ¿Sí? Se te deforma la cara, no importa. Lo importante es el efecto que produce. Con la yema de los dedos, pasás por el cuello. Disfrutalo, que sea como una acaricia, como un regalo. ¿Sí? Esta parte, cuando comemos los músculos de la cara, todo el tiempo se están tensando, los estamos activando. Es el momento para aflojarlos. Bien. Tratamos las manos, sacudimos un poquito. Es importante que después de pasarla por el rostro, sacudas los dedos. Ahora, vamos a armar puños y con esta parte vamos a hacer coquitos en la cabeza. Esto es una hermosura. Coquitos, coquitos por todos lados. Donde sientas atrás de la nuca, ahí es un poco más suave, ¿sí? Los golpecitos. Y ahora, con la yema de los dedos, a masajear profundamente. Como haciendo circulitos con la yema de los dedos. Y presioná, ¿sí? Tratá de despegar lo que es el cuero cabelludo. Moverlo. Y ahí, de a poco, ya se van sintiendo los efectos. Eso es. Sacudimos las manos. Frotamos nuevamente. Y ahora vamos a apoyar las palmas así enteras en la cara. La palma queda apoyada en los cachetes. Eso es. Y movemos un poquito. Y sacudimos los dedos y las manos. Ahora, con la mano izquierda vamos a tomar el codo derecho. Llevar la mano derecha hacia atrás, al homóplato. Y ahora, con la mano vas a apretujar lo que es el trapecio. Vas a apretar bien fuerte. Y a aflojar. Ahora, va a doler, pero así va a ser efecto. ¿Sí? Tres veces, cuatro, lo que vos necesites. Bien. Mano derecha, agarra la oreja izquierda y empuja. Y la oreja derecha se pega al hombro derecho. Bien. Volvemos. Mano derecha, codo izquierdo. La mano izquierda va al homóplato. Y nuevamente vamos a apretujar lo que es el trapecio. Toda la zona alta. Amasamos bien, con mucha fuerza. Y aflojamos. Las veces que necesites y cuánto tiempo vos necesites. ¿Sí? Mano derecha, va a agarrar la cabeza. Y oreja izquierda al hombro izquierdo. Se estira toda la zona lateral del cuello. El hombro derecho como que hace una leve presión hacia abajo. Eso es. Vuelve la cabeza con ambas manos. Entrelazamos los deditos, los llevamos a la nuca. Y empujamos la cabeza mentón al techo. Volvemos. Ahora vamos a arquear la espalda. A llevar el pecho al cielo lo más que podamos. Dejamos caer la cabeza hacia atrás. Volvemos. Mano derecha, va a ir a buscar el muslo. Mano izquierda, bordea la cintura. Y miramos hacia atrás. Una suave torsión. Desarmamos. Y al otro lado. Mano izquierda a la cadera, el muslo. Y mano derecha, bordea la cintura. Volvemos. Bien. Y ahora nos vamos a acostar. Es conveniente que estés con los ojos cerrados. Acordate de sacar todo el aire por nariz. Y doble exhalación por boca. Y comenzamos a tomar aire. Primero la zona baja. Luego la zona media. Y luego la zona alta. Exhalamos. Sacamos el aire primero de la zona baja. Luego de la zona media. Y luego de la zona alta. Es como una ola. No es necesario que tengas siempre las manos sobre el cuerpo. Tampoco es necesario que el movimiento sea exagerado. ¿Sí? Solo tenés que sentir vos. ¿Qué transcurso hace la respiración? ¿Y hacia dónde la direccionás? Solo quien la realiza y la experimenta puede saber realmente los beneficios de esta respiración. Y como todos los ejercicios que hicimos antes. Así que te podés quedar en esta posición que estábamos recién acostados con los ojos cerrados. Haciendo la respiración. Puede ser que te duermas. Puede ser que no. Pero bueno. El tiempo que necesites. Y que sientas que te va a ser bien. Bueno. Espero que te hayan servido todos los ejercicios que hicimos. Que te hayan gustado. Y bueno. Si necesitas hacerme alguna pregunta, consulta. Abajo en el video lo podés hacer. Y yo te voy a responder. Muchas gracias. Y espero que estés muy muy bien. Gracias.